Música ¡Dios! 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 ¡Vamos, Luziano Viejo, no va! 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 Bueno, miren acá. Música ¡Vamos, Luziano Viejo, no va! 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 Bueno. ¡Gracias! Bueno, ahí estamos, miren acá ¡Gracias! Ahí estamos, creo que le voy a sacar una foto, lo mismo Bueno, bien, bueno, bueno ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! Ahí está bueno. ¡Feliz! 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 ¡Quítan a la vía de Roma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!